Póngase de pie por favor, ahí está Neidy en el cuarto oscuro, a un lado del cuarto oscuro y al otro lado está Richard en el cuarto oscuro también. Oye, nosotros queríamos bailar con ellos también. Está muy buena la música. Increíble lo que hicieron los chicos porque hicieron una improvisación acá alucinante. Ya, no nos diga más, que nos esperen para poder bailar con ellos. Ahora van a bailar pero de terror con lo que tienen en las cacas. ¡Cualo! Neidy, vamos a empezar con vos, ¿estás nerviosa? Eh, un poquito, la verdad que un poquito. Yo en tu lugar estaría muy nervioso, no estaría un poquito. No me dé ánimo, por favor. Muy nervioso con lo que tenés al frente. No le hagas caso, Neidy, no le hagas caso. Tranquila. Chicos, quiero decirles que por lo menos saben ahora cuántas tienen que hacer para ganar. Para ganar necesitan hacer cuatro cajas correctas ya que el equipo rojo logró tres correctas de las seis. Ya, perfecto. Cada uno tendrá tres cajas. Vamos a empezar con Neidy que tiene que tocar y adivinar. ¡Ay, no! Bueno. Neidy, Roberto Pérez de La Paz depende de ti. Sí, sí. Él quiere publicar un libro, es su sueño y vos podés hacérselo realidad. Porque quien gane el cuarto oscuro estará en la gran final, en la caja fuerte que contiene los 27.400 bolivianos que podrían hacer realidad el sueño de Roberto Pérez. Perfecto. Neidy, con la mano derecha agarrá una endijita que tenés en la mitad de la caja. Ahí está, la tenés, ¿no es cierto? Sí, sí, la tengo. Bueno, vas a abrir la caja y tenés 30 segundos para tocar y adivinar lo que hay adentro. Cuando digo, preparados, listos, jugados. Vamos, Neidy. ¡Ay, ay, ay! Esto es fideo, fideo, fideo. Neidy. Sí. Es fideo. Es fideo. Pasta. Tripa. Lombrices. ¡Ah, lombrices! ¡Lombrices! ¡Ay! ¡Eso! ¿Y cómo las agarrabas así como si fueran? ¡Ay, no! Decime que es, por favor. ¿Cómo las agarrabas como si fueran tallarines vos? ¿En serio? No, decime. Son millones de lombrices. No, mentira. Si era tallarín, ey. ¡Ay, ya! Era tallarín, era fideo. ¡Punto para el equipo! ¡Azul! ¡Bien, Neidy, bien! Primera caja, primer acierto. Nos vamos ahora al otro lado con Richard. Richard, 30 segundos también para tocar y adivinar. Te pido que vos tengas un poquito más de cuidado. Richard, ¿quién gana el mundial? Brasil. Vamos bien. ¿Será? Vamos a ver. Vamos a ver primero cómo te va con esta caja, Richard. ¿La abro? No, cuando yo te digo. Ok. Cuando yo te digo, la abrís y metes la mano. No sé si vas a meter una o dos manos. ¿Qué preferís vos? ¿Dónde está esto? Un ratito. A ver, ¿dónde estamos? Ok, aquí. ¿Este, no? Ahí sí. Ahí abrí. Ahí abrí. ¿Meterías una o las dos manos? Las dos, lo que sea. No sé. Ay, tocar y adivinar. No puedo decirte si está vivo o no está vivo lo que tenés delante tuyo. Richard. Ah, cuando digo. Preparados. Listos. Jugados. Vamos, Richard. Por Dios. Ah, es un kirquincho. Es un kirquincho, un armadillo. Es un kirquincho, un armadillo. Sí, correcto. Así se dice, ¿no? Kirquincho se lo conoce así, con lo que se hace el charango. Sí. Él solito, dije, ¿correcto? No. Ah. Sí, es un kirquincho, pues es un armadillo, así se lo conoce. Es decir, pues, ¡correcto! Correcto. Lo hago, ¿cómo se hace? ¡Correcto! Vamos. Sí, Richard. ¿Está vivo? Era un kirquincho. No, no está vivo. No está vivo. Está bien secado. Está bien secado. Esto lo vamos a hacer. ¿Sabes qué, Carlitos? ¿Qué pasó? Fuleco se llama la mascota del mundial y es un armadillo, que es como kirquincho que conocemos acá. Un armadillo. Él está bautizado como Fuleco, de aquí en más. Gracias. Fuleco. Perfecto. Genial. Vamos a ir ahora, sí, al otro lado del cuarto oscuro con Neidy, que tiene su segunda caja por abrir. Y ahora tendrá que oler y adivinar. ¿Cómo tenés el olfato, Neidy? ¿Tenés buen olfato? Sí, te cuento que sí, muy buen olfato y por suerte no estoy resfriada, así que. Yo te cuento que el anterior participante que estuvo en ese lugar no pudo adivinar lo que había en esa caja. Puede que sea muy difícil para vos también. A ver. Yo te digo que creo que es facilísimo. Oler y adivinar, Neidy, en 30 segundos. No vayas a meterle la mano, te lo suplico. Ya. Solamente asomar la nariz y olerse en 30 segundos. Vamos entonces cuando digo preparados, listos, jugados. A ver, Neidy, ¿qué hay ahí? Ay, es orín, orín de mono. No sé, manzanilla. La diferencia entre orín de mono y manzanilla. Orín de bebé, orín de gato, orín de perro. Puchi. Oye, harta diferencia entre orín y puchi también, ¿no? Orín y puchi. Este, algún orín de algún bicho. Neidy, tu respuesta es correcta. Era orín lo que había ahí. Orín, orín, pis, pichí, como quieran decirle. Pero yo no sabría diferenciar si el orín es de mono o de humano. Bueno, ¿cómo hacéslo para diferenciar el orín de mono? A ver, perdón, que no te escucho. ¿Cómo harías para diferenciar el orín de mono? Es que no sé cómo explicarlo. Pero el orín de perro, de gato y de mono. Ah, son lo mismo. Bueno, está bien. No, es distinto. Es distinto. Bueno, está bien. Orín de perro, mono y gato. Hay que agudizar los sentidos. Vamos ahora con Richard. Y te quiero decir una cosa, Richard. Hace un rato les decía que Roberto Pérez depende de ustedes. Su sueño de poder publicar ese primer libro de gastronomía depende completamente de ustedes. Él ha venido desde La Paz con ese fiel sueño que quiere cumplir. Ahora, si vos acertás en esta caja que te toca oler y adivinar, automáticamente el equipo azul y Roberto Pérez estarían en la gran final jugando por 27.400 bolivianos. Ay, Richard, avanzá por favor a la siguiente caja. A esa, sí. A esa. Ok, ya. Ok, Richard. Tenés que oler y adivinar en 30 segundos. Ya te dije que si adivinas, automáticamente pasa Roberto a la final. 30 segundos entonces. Cuando digo, preparados. ¡Listos! ¡Jugados! Vamos, Richard. Anís, manzanilla. Sí, insisto. Manzanilla. Anís, clavo de olor. ¡Qué rico se siente! ¡Qué rico se siente! Es manzanilla. ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás que sí, sí, sí. ¡Estoy seguro! ¡Vamos! ¿Dónde estamos? ¿Estamos bien? ¿No? No sé. Lamento decirte, Richard. Ay, no. No, por favor. Tengo tiempo. No, ya. Dame la mano. Yeah. No, 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 no. Tampoco. No, no. Lo hacemos como equipo. No. Como equipo, como equipo. ¿Estás soltera, lady? Sí, solterísima. Hace seis meses. ¿Y Richard? Soltero. Yo vivo en La Paz, en Santa Cruz. Sí. ¿Y? ¿Qué tienes? Amor de lejos, felices los cuatro. ¿Pero no se animaría a dejarlo todo, nadie, por Richard irse a La Paz? Depende. Acercate, pues, Richard, viejo, te estoy haciendo la gamba y vos. ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí está. Oye, Richard, ¿no te animaría? No, 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 no. Es una gran amiga, no. Está muy bien. Nos hemos completado muy... No podemos besos porque... No se ve, no se ve. Un beso sin ver, entonces. No, o sea, un beso a la amiga. Un beso a ciegas, ahí va. Es una amiga. El equipo azul pasa a la gran final. El equipo azul pasa a la gran final.